Iba yo por el Muelle del Sur y me he encontrado con un nuvense de lujo, Manolo Carrasco. Me he encontrado por el berín del Muelle, ¿no? ¿Tú qué dices? Pero no te ha tirado al agua, ¿no? De momento. No, que vamos, eh. Si hay quien besarme, me tiro. Mira, aquí estamos disfrutando con la comparsa de Ayamonte, con la gente de mi pueblo, de Isla Cristina, que está aquí las cosas como son. Estamos disfrutando del carnaval de Cádiz, creo que están haciendo un papel increíble, han cantado de escándalo, Cádiz se ha entregado con ellos y la verdad que me siento orgulloso de estar aquí con ellos, de disfrutar esta noche como carnavalera. Pues yo quiero disfrutar con un cantecito tuyo. A ver, vamos a arrancarnos. Bueno, vamos a cantar un poquito este pasadoble, se llama La guerrita marinera, de una comparsa de Isla Cristina, así que lo vamos a cantar un poquito. Vamos ahí, salga contigo, bueno. Claro que no se diga aquí, vamos, a ver. Cada mañana temprano, yo salgo para pescar, y entre oleaje y espuma, el pan pa' mi cío, yo le arranco a la mar. Yo tengo la piel morena, morena de sol y sal, y el alma del marinero, igual que a mi pueblo, yo le arranco a la mar. Todos los días, mira al cielo. Con estas letras del carnaval, no hago defensa de la libertad. No se han escrito contra el pueblo griego, ni crueles tiranos. No es un mensaje a nuestra sociedad, ni un homenaje a nuestra ciudad. No son palabras contra los macarras de este carnaval. Hay tantas causas por denunciar, y tanto necio por denunciar, que casi olvido que tú siempre has sido lo más importante. Y has pasado conmigo los malos temporales. A ti me soporta callada mi noche en ausencia, que ensayo tras ensayo, me estás esperando, siempre despierta. A ti por ser la musa, que sin más excusas se cuelan mil letras. Por ser mi compañera, mi amiga primera, el amante perfecta. ¿Cómo voy a olvidarte, si la que yo más quiero, en tu corazón, siempre me pones primero. Y no importa si gano, si para la gente gustamos menos. Siempre tengo tu aplauso y un grito valiento del caguineros. Por mucho que sienta esta fiesta, por más que en febrero me encuentre, y me haga perder la cabeza. No dure ni un solo momento que esté el marinero, antes de sentirse complero. Prefieres de tu amante, tu fiel compañero, tu fiel compañero. Paso doble que nos llega desde la provincia de Huelva, de Ayamonte, con letras de Juan Carlos Pérez, y música y dirección de Pedro Suárez. El año pasado estuvieron en este concurso con la Gran Marea, el anterior con el Rincón del Loco, pero es la primera vez que este grupo pasa a semifinales. Recuerden que hay participación en este concurso de Huelva, pero también la hay de Málaga, de Sevilla, incluso desde Badajoz nos ha llegado un cuarteto que ha estado en estas semifinales.